¡MÚSICA! ¡Gol! Alvarado marcaba el primero de un hat-trick formidable en esta tarde-noche del día de hoy. De nuevo Alvarado ahí contundente mandando el balón al arco de Talavera. Ya era el 2 por 1. Ahí el remate por parte de Alvarado era fallido y de esta forma seguían las acciones por parte de ambas escuadras. Se metía dentro del área el Chagui. El primer intento no. El segundo sí y caía el tercero de Roberto Alvarado. Alvarado el mexicano marcaba hat-trick formidable y era el 3 por 1 de la máquina en la segunda parte. Y el disparo del 10. Era el 3 por 2 las emociones y todo estaba a flor de piel. Todo estaba dentro de CEU. Seguían las acciones ahí y yo tu un palo. Palo, palo, palo que no entraba la esférica en el arco de Pumas. Y de esta forma seguían las acciones. Ahí en la línea acaba salvando. El cruz azul en la línea acaba salvando Vaca. Me parecía una mano al final de cuentas. El árbitro central no declaraba nada. Seguían las acciones. Ahí caía el gol. El gol que era el 3 por 3. El del empate. Seguían y seguían por parte de ambas escuadras. Ahí era el gol que les daba la victoria. Pero el árbitro central y por supuesto el lavanderado marcaban fuera de lugar. Hasta que en los últimos minutos el disparo por parte de Orbelín Pineda en el arco de Talavera. Excelente el arquero mexicano. Hasta que en este, en este disparo. Excelente ya estaba Chuy. Corona recostando para salvar a la máquina. Seguían los minutos corriendo. Se venían contragolpes formidables por parte del Pumas. Ahí extendía el balón. Dentro del área el contrarremate. Grítalo. Gol. Con esto los Pumas, el CEU, están clasificados al repechaje. Y de esta forma, con un excepcional partido, un partido digno de liguilla. Avanzan y ahora el Pumas enfrentará al Toluja en el repechaje. Cruz Azul Monterrey, Puebla Chivas y Santos Atlético San Luis. En el repechaje del Grita México Apertura 2021. Y los clasificados a los cuartos de final América, Atlas, Tigres y León. Están más que puestos para esperar a uno de estos cuantos. Así quedó el partido. Un partido de aquellos. Un partido formidable. Esto es La Liga MX.